Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, te brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita, baila nena con Marama. Marama, Marama, Marama. Marama, Marama, Marama. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor, creo que estás muy linda, como sueles estar, te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, te brindes vasitos arriba, tú te pones loquita mamita, baila nena con Marama. Marama, Marama. Marama, 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 Marama. Marama, 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 Marama. Marama, 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 Marama. 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 Marama, 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 Marama. Yo me encuentro en redes porque el posteo ya está subido de ambos presentadores Mañana duelo de conductores Rodrigo Zelaya, conductor de top 1 versus Sebastián Puz, conductor de bigote Tienen que entrar a la página y darle like a la foto del conductor favorito Quiero comentarles que ya tienen bastante likes Rodrigo está con 550, siendo que a instantes lo hemos subido a la fotografía Y Sebastián Puz está con 940 Yo creo que es momento para que ambos puedan dirigirse a su público Para que la gente pueda entrar y darle like a su foto favorita Ya que el día de mañana se va a llevar a cabo el gran duelo Perfecto, muchísimas gracias Wendy Ya está con nosotros Sebastián Puz Aquí estamos Sebastián, contanos cómo te estás preparando Qué le decís a Rodrigo hasta la paz Cómo va todo hermanito para mañana Sebastián Ah, para mí Sí, para vos Los ensayos van muy bien Nos falta bastante, pero vamos a pulirlo esta noche Mañana también lo vamos a meter unas 3 horas por lo menos ensayando Y como dice Rodri Bueno, invitar a la gente que se divierta junto a nosotros Y que leen like a la foto que más les gusta Las fotos ya están en las redes sociales Les mando un abrazo muy fuerte a todas las personas que ya me están dando sus likes Gracias, adelantados, de verdad de todo corazón Y a divertirnos mañana Rodri A hacer que arda esta pista del bailando por un sueño En la previa En la previa Oye, yo sé que Rodri va a ser tu primera vez La idea Y sé que de repente estás un poco nervioso Además, mira, algo que yo lo dije desde el momento que me invitaron Esta semana, de hecho, mi corazón está en el sur de donde soy, desde Tarija Ustedes saben que esta semana ha pasado cosas complicadas para mi departamento Pero, bueno, estoy feliz de entrar a esta pista Y representar al sur de mi país A esta hermosa ciudad de Yimani que tanto me ha acogido Pero le mando todo mi corazón enorme Todos chapacos ahí Con mi corazón, cuerpo y alma está para ustedes también Perfecto, muchas gracias, Rodrigo Un saludo fuerte hasta la paz Y, bueno, nos vemos mañana nosotros Mientras tanto Lo que esté bien Mientras tanto quiero ver cómo van las redes sociales Wendy, contame, por favor ¿Cómo va evolucionando esto? Van subiendo ambos presentadores Parece que les va a ir bastante bien Con lo que acabaron de mencionar Por supuesto, diciéndose a todo su público Porque Rodrigo Zelaya ya ha subido a 700 likes 709 Y Sebastián Puz ya superó los mil likes Mil ciento setenta Y de a poquito siguen subiendo Ya saben, todos ustedes tienen que entrar a la página oficial A la página del Bailando por un Sueño Buscar este post Y, por supuesto, darle me gusta a la fotografía De su presentador favorito ¿Quién ganará? ¿Será Rodrigo Zelaya por la ciudad de La Paz? ¿Será que los paseños apoyan a Rodrigo Zelaya? Conductor de Red 1 y conductor de Top 1 En realidad, en la ciudad de La Paz ¿O la gente de Santa Cruz tiene más apoyo a nivel nacional? No sabemos Sebastián Puz Que es conductor de bigote Esto lo vamos a descubrir mañana En un duelo de baile increíble Así es Pero quedamos con un duelo a medias El duelo de Capitanas Y ahora sí, nos toca ver a Erika Roca A ver si le gana Marcia Franco Vamos a ver qué pasa Vamos en 3, 2, 1, 2, 1 Capitanas La, 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 la Y yo sé muy bien Lo que olvidaré El amor es así Llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí Lo sale de mi mente y siento que voy a morir Mateate ahora Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pesar que un día El amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te desvuelta Más el sentimiento y venestras de otra pasión Olvida todo Llega de repente y nos va haciendo confundir Que un día yo te amé Marca mejor Corra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino sin pesar que un día El amor de tu vida Buenísimo Qué duelo Espectacular el duelo de capitanas que tuvimos esta jornada Veíamos a Erika en este preciso momento Y también a sus instantes a Marcia Franco Pero a quién apoyará el público Recordemos que cada una de ellas es capitana de diferentes equipos Erika por favor ¿Qué le dice la gente? Acaba de bailar Capitana de qué equipo Para que también la gente la apoye Porque queremos ese like Es muy importante para tu equipo Así a pedirle a todo el público por favor Que confíe en mí Que me apoye Lo dimos todo junto con Diego Y la verdad agradecerle igual a Diego Porque él se tomó todo el tiempo para poder ayudarme en esta coreo Es nada chicos Estoy con muchas ganas Soy capitana del equipo rojo Por esta semillita Déjame hacerle un like por favor Wendy está ahí en redes Este duelo de capitanas Pero vamos a ver Lo revive Lo revive Como que te morí y reviví Todo en uno Crescensio no habrá pegado un ojo Veamos la nota mejor Veamos mejor qué pasó ayer en el bailando por un sueño por favor La tigresa de la noche Apague todo y nos va Oiga Crescensio Crescensio Pero mirá Crescensio Se le van a salir los ojos Pero le va a dar un patatú a este hombre Por Dios Está en composé Mi órgoles No lo tenía Hacía Crescensio Podemos tomarnos una fotografía A ver Mirá Queda para el recuerdo Con un besito Jessica Qué lindo Mirale la sonrisa Nadie se la accede No, no, no Crescensio Crescensio No Emel Cruz Emel Cruz Hacé algo Jessica Jessica por favor No, dale un beso Algo para que reviva ¡Soplátela! Ahí va El bello durmiente Le va a dar un beso Y va a despertar Mirá ¡Revivió! 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 ¡Por fin! ¡Pero sí, señor! ¡Me muero! ¡Yéssica! ¡Yéssica! ¡Otro hombre caído! Mirá 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 ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Ya pasó! ¡Ya estoy bien! Bueno ¿Cómo nos detuvimos cuando se desmayó Leo acá? ¡Wow! ¡Crescensio está con nosotros! Mi querido Crescensio ¿Cómo va? Realmente un momento sorprendente Me sorprendiste con todo lo que hiciste De verdad Es la muestra de la sencillez De la humildad De la espontaneidad Crescensio Muchas gracias Por esos cumplidos que me hiciste Y además halagos que me hiciste sentir anoche No, igualmente a usted Porque yo estoy muy feliz Muy feliz Porque para mí ha sido como un angelito Que me besaste Ha sido una buena suerte para mí Porque saqué 10-10 Y me tienes que besar Cada que baile Antes de bailar ¡Crescensio! Antes de bailar va a ser el beso de la buena suerte Yo le quiero preguntar algo, Jesse Bueno, ya Porque a mí la verdad que me causa Otras cosas en este momento Crescensio ¿Pudiste dormir? ¿Pudiste dormir anoche? Celos No podía dormir No podía ni Toda la noche hasta ahorita Yo no puedo No puedo nada Mi corazón está bien palpitando Y no puedo imaginarme Porque sacar 10-10 Ha sido para mí buena suerte ¡Ay, qué lindo Crescensio! Me encanta escuchar esas palabras De verdad Muchas gracias Sé que lo decís con mucho cariño Sé que lo decís de verdad De corazón Y también Esto salió ahí en este momento Que a mí me sorprendiste mucho Aunque ¡Oh, pero Pedro! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! También se desmayó David Es muy grande Crescensio ¡Besos! 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 Bueno, este... Los de limpieza, por favor No tenemos a Mercruz Pueden llevárselo ¡Ahí está el beso! Ya me curé Ya me curé Ya estoy bien ¿Ya se te pasó? Gracias ¡Tan rápido! No, no, fue un simple mareo Ya estoy bien, ya Este... Gracias Jessica Yo también te quiero mucho Ya, seguimos ¿Qué pasa? Vamos a conducir así ahora ¿En serio? Esto es trabajar Bueno Esto es trabajar Crescensio, muchísimas gracias Gracias Un gran saludo Hasta la paz Te mando un beso gigante De aquí hasta la paz Espero que realmente Hubiese sido el beso De la buena suerte Y de aquí para adelante A seguir creciendo La pista de baile Aquí de Bailando por un sueño Te espero Igualmente yo aquí Antes de bailar Yo quiero que me des un beso Y con eso voy a estar Alegre Y si no Mi corazón Igual que Ross Voy a llorar Claro que sí Va a ser el beso De la buena suerte Que te vaya muy bien Y a seguir practicando Bueno Bien Perfecto Muchas gracias Un saludo Hasta la paz Chichi, por favor Yo te voy a pedir Que te pongas al medio De nosotros Por favor ¿Por qué? ¿Me van a premiar? No, no, no Bueno No te vas a desmayar No, no, tranquilo 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 Bueno, como todos sabemos Chichi abrió su corazón En una nota extensa Para el deber Y bueno Hoy de nuevo Tenemos un contenido Un poco más profundo De eso Desde ya Chichi Yo quiero darte las gracias Por contarnos tu Abrirnos tu corazón Contarnos tu vida Experiencias La verdad que muy muy fuertes Y sin más preámbulos Tenemos una nota Y bueno Vamos a seguir charlando Un poquito De todo lo que se habló Para el deber ¿Ok? Ya Bueno El jurado de Bailando por un sueño Y presentador de la previa Abrió su corazón Y habla sobre las veces Que intentó acabar con su vida Era muy depresivo Yo me sentía muy feo Tenía una autoestima muy baja Y a los 14, 15 años Fue la primera vez que intenté De quitarme la vida Una decepción amorosa Me ahorqué con mi cinturón Hasta que perdí el conocimiento Solamente que después Este se soltó La segunda Este Bueno También Había un choque Muy fuerte Entre Creo que era cultural ¿No? De mi familia Con lo que yo veía afuera Terminando la adolescencia Entré Y sabía que mi padre Tenía un revólver Lo agarré No lo pensé Abrí el cajón Y me lo puse Y Solo que inteligentemente Mi padre las balas Las guardaba en otro lugar Yo creo que el tercero Estaba igual por ahí Entre los 19 Más o menos Me fui a estudiar A La Paz Vivía solo En un cuartito 4 por 3 Me sentí mal Una cosa llevó a la otra Y un rato de eso Me deprimí Agarré un vaso Lo partí Y Corté la La muñeca Cuarto intento Fui Salí corriendo Me fui a la carretera Porque yo vivía en el campo Y me paré Ahí Viví en un camión Y yo No me moví Pero el camión Si se movió La última vez En realidad No fue tanto Un intento mío Tuvo un corte Fuerte Una arteria Estaba perdiendo Mucha sangre Pero No sentía dolor Simplemente sentía Que me estaba así Como cansando El conductor Más querido De Bolivia También habló Sobre las decepciones E infidelidades amorosas Por las que pasó Y que lo llevaron Al alcoholismo ¿Cuántas decepciones? Uff Una Once Tuve una decepción amorosa Muy fuerte En año nuevo Me puse a beber Le tiré Treinta días En un momento Vi que Había miradas De lástima Hacia mí Y yo dije No No voy a permitir Eso Y yo no voy a sentir Lástima por mí mismo Y reaccioné En realidad Yo estoy revelando Todas estas cosas Y la cuento Porque Hay mucha gente Que creo que le pasa lo mismo Y que no habla Y que por ahí Lo que necesita es hablar Por ahí lo que necesita es Es que alguien Que los escuche Alguien que los aconseje Y uno siente Que 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 no es nada Y Que es lo peor Y Pero no Hay cosas buenas Que vienen después Wow Impresionante La historia Chichiquín Te quiero decir Que de verdad Me pusiste la piel De gallina No sabía Que detrás De este hombre Que nos saca Todas las sonrisas Tarde a tarde Que a veces Cuando llegas a conocer Yo de verdad Recién te acabo de conocer Y me caíste Es una persona increíble Después De verte Y conocerte un poquito No me imaginé La historia Que llevas Detrás Yo siempre digo Que es como Como la vida de Crusty Este Que Hace el show Y todo Y por detrás Este Está todo triste Está todo mal Bueno Eso me pasaba Antes Después de haber Sufrido varias cosas Y aparte Accidentes También donde Casi Perdí la vida Varios Fracturas Golpes Cortes Todo Y después De que me Autorefaccioné Por ahí Uno Uno Entiende Que Hay que aceptar El dolor Como parte De la vida Eso te hace Sentir vivo Y hay que aprender De las cosas Y hay que Bueno Dicen a veces Que lo que no te mata Te hace más fuerte Y la verdad Que después de todas Esas cosas que pasan Uno dice No hay que perder La maravilla La capacidad De asombrarse Las cosas simples De pensar Yo siempre pienso Que la vida Hay que vivirla Día a día Y cada día Es para mí Como si fuera el último Es muy trágil Como decía Jesse Efectivamente Yo tengo la suerte Y la dicha De conocerte Hace un gran tiempo Y jamás imaginé Algo así Me vienen muchas Preguntas a la cabeza Y una de ellas Por ejemplo Es O sea ¿Qué te llevó A tomar esas decisiones Tan Tan fuertes Tan Tan drásticas En tu vida Que por suerte Gracias a Dios No se concretaron Esa es la primera Pregunta que tengo Porque me intriga O sea ¿Qué pasaba Por la cabeza De Chi Chi Kim En esas varias ocasiones Para tomar decisiones Tan drásticas? Bueno Era adolescente Era joven Este Y Bueno No estaba de moda El K-pop Ni las novelas Entonces ser asiático Era un poco complicado ¿No? Que te digan chino Todo el tiempo Que te discriminen Que te hagan bullying Este A esa edad Donde uno quiere Ser reconocido Como igual En un grupo social En que se desenvuelve Es bien complicado ¿No? Entonces Yo me deprimiento Me deprimía Me ponía mal Sumarle las depresiones Por Post relaciones Digamos Cuando terminaba Algo amoroso Entonces todo eso Se fue como acumulando Y claro Yo creo que a todos O a cualquiera Le puede pasar Tomar esa decisión Este es un programa Que los ve Precisamente Este público Gente adolescente A veces niños Y gente que quizás Se está pasando Por estos momentos ¿Qué les decís A todos esos chicos Que en algún momento Se le pasa por la mente Quitarse la vida Porque sufren bullying Porque se sienten mal Porque tienen problemas En casa O porque no se sienten Queridos por alguien Yo lo que siempre les digo La verdad que las triplican Las cosas buenas Y no me acuerdo De las malas No me acuerdo Y siempre hago esta reflexión De Pucha Si lo hubiera logrado Si me hubiera Matado ¿Cuántas cosas Me hubiera perdido? ¿Entendés? Yo nunca me imaginé Que iba a trabajar en tele Nunca me imaginé Que iba a hacer teatro Nunca me imaginé Que iba a tener tantos amigos Nunca Pucha Tantas cosas No sé Tantas obras Definitivamente Impresionante La historia De Chichi Gracias por contarnos Tus momentos Tan importantes Gracias por ese mensaje Por sobre todas las cosas Creo que es Algo muy importante Para toda la gente Y nada más Agradecido contigo Y con toda la familia De Redune Con todos Por abrir tu corazón Y todo Así que gracias Chichi Y nada Con esta super nota Con esta apertura De alma Y de corazón De Chichi Aquí nos vamos A una pausa Gracias Chichi Ya venimos Ya volvemos Con la previa Del bailando Eso, eso, eso Señoras y señores Ya estamos de regreso Y miren los personajes Que tenemos Estamos preparados Para presentarles Este juego Que se llama La escena Tremendo Bueno Todos los equipos Equipo rojo Equipo azul Ya una persona Me dijo No me hagas hablar Parece que no Quiere descubrir Su personaje Hagamos un paneo Por favor Señor director Tenemos Bueno Este es el padre Que tenemos No, tremendo Miren impecable El novio La novia Miren ese novio Y la novia Parfavar Ya se imaginarán Lo que se viene ¿No? Este No, no Esto está basado En la vida real Y es posible Todo es posible Mi querida ¿Qué pasó? Este Y por el otro lado ¿Qué tenemos? Los invitados Tenemos también A otra pareja De novia El típico borracho Seguramente Y aquí tenemos ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Cruella de Pid ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Qué le pasó? Ah, la corista Es la corista Ya chicos Bueno La temática La temática Es la siguiente ¿Cuál? Tenemos una escena Como la anterior Ves que lo habíamos hecho Una escena Que lo vamos a pasar Ahora en un tape Y los chicos Del equipo azul Y el equipo rojo Tienen que representar La misma escena A su manera A su modo Con su estilo ¿Les parece? Primero vemos la original Y después la recreamos Vamos a ver Quien lo hace mejor Aquí está la escena Arturo ¿Aceptas por esposa A Teresa Chávez? Sí Acepto Teresa ¿Aceptas por esposo A Arturo de la Barrera Y Azuela? ¡Teresa! ¡No te puedes casar con él! Esto se está poniendo bueno Se me hace que ya no hay boda Sabía, Teresa Tú me amas a mí No por un compromiso ¿Cómo te atreves A interrumpir Mi boda con Arturo? Teresa Ten un poco de respeto Por este lugar Y enfrente De todos estos testigos Y de Dios Te pido Que entiendas Que ya tomé Mi decisión Ya oíste a Teresa Ahora agárgate Suéltame, Fernando ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Por favor! La casa de Dios No es un lugar Para pleitos Ni discusiones Les hago un llamado A la prudencia A todos Padre, estoy aquí Porque amo a Arturo Me quiero casar con él ¡Ay, me muero! La cachetada de Mariano Me muero por ver Esta escena Así que Ya está listo El equipo azul Señoras y señores Empezamos en ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La escena! Señoras y señores Estas noches Estamos todos reunidos Para acoger Matrimonio Si es que alguien Se pone o no está de acuerdo Que hable ahora O que salga para siempre ¡Pare! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Pare! ¡No! ¿Y esto qué es? Mi amor Te juro que no hice nada ¡Alguien puede sacar el auto! ¡Necesito la ambulancia! ¡Estoy por favor! ¡Pare! ¡La gigante loca de acá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pare! ¡Seriedad por favor! ¿Algún motivo Razón O circunstancia Bueno Que quiera desunir A esta pareja? Como veo que no los hay Los declaro Marido Y... ¡Yo me apoyo! ¡Pare! 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 ¡A mía por Dios! ¡Eso va! ¡Está que tarde! ¡Lleva a Marilín! ¡Eso tiene que salir en jugados! ¡Ay! ¡Vaya está! ¡Lleva! ¿Qué? ¡Se va a mirar la mano! ¡¿Qué? ¡Mariando! ¡Claro! ¡Supéralo! ¡Delígalo de los dos! ¡Y fue hasta dos años atrás! Primeramente Te voy a... Te voy a enseñar A correr este español ¿Y qué? Segundamente No fueron dos Dos años Fueron dos años ¡Ay! Terceramente ¡Suéltame! Vine por el amor de mi vida ¡Por él! Vine a no por ti ¡Es pausa! ¡Al amor! ¿Por qué lo dijiste antes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estuvo buenísimo! ¡Excelente presentación! ¡No puedo creer lo que acabamos de revivir! ¡Por Dios, los chicos! ¡Qué actores que son! ¡Impresionante lo que vivimos! Este fue el Equipo Azul Y usted me imagino que en casita Ya quiere votar por su equipo favorito Esta fue la escena del Equipo Azul Me gustó mucho lo que hizo el equipo azul Que improvisaron, le ponen chistes Hacen una variación de la escena original Exactamente, yo también pensé lo mismo Chichi, te diste cuenta que le dieron el quiebre El toque de humor Y nada, lo hicieron súper bien Y por supuesto, no pueden dejar de entrar a la página Del Bailando por un Sueño Denle like a su equipo favorito Y bueno, a continuación Tenemos ya el equipo rojo Que no se imaginan La gente no sabe lo que se vive acá Al costado de atrás Ya está el equipo rojo listo, ok Arrancamos entonces en 3, 2, 1 La escena ¡Ave marí! ¡Que ya vamos! ¡Basta, basta, basta! ¡Silencio, silencio! Hoy estamos aquí y vinimos a ponerla A poner las cosas en gordo ¡Ah! ¡Vos Choco! ¡Asetá esta y mientras! ¿Cómo en cuenta? ¡Sí, sí, acepta, acepta, acepta! ¡Ya, ya, ya! Bueno, si hay alguien que suponga Que hable ahora O calle para siempre ¡Yo, pino! ¡Eh! 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 ¡Tanquilo! ¡Cuiza con la casa del señor Me odió esta avenida cañoto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, eh! ¡Ese es su otro trabajo! Bueno, bueno, vuelvo a preguntar Si hay alguien que suponga ahora Que hable ¿Cuál de los dos me quedo? ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué no tienes que lleno de mis decisiones? ¡Ah! ¡Ya escuchaste a Teresa! ¡Ven aquí! ¡Maravilla! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Para qué pelearnos si nos organizamos? ¡Coberto! Increíble lo que vivimos, realmente la improvisación, la actuación de los chicos fue espectacular. Hace instantes veíamos al equipo azul, ahora fue el momento del equipo rojo. Como los chicos nos sorprendieron, ¿qué le parece a la gente esta escena en casita? Apoye ya a su equipo o ¿cuál escena le gustó más? Ya estamos con Chichiquín que se encuentra en redes. ¿Qué dice la gente, el público apoyando a través de nuestra página de Facebook, Chichi? Yo creo Jessica y David que este segmento va a ser el favorito de todo el mundo porque es muy divertido. Ellos se ponen muy creativos y ya en redes sociales la gente está posteando, bueno, está dándole like. Aquí tenemos al primer participante que fue el equipo, ah no, el segundo, ¿no? El equipo rojo, perdón. Vamos a ver cómo le va, va con 638 likes, va avanzando ráudamente hacia... ¡Bien! Yo pensé que este era el favorito, mira. El equipo azul está con 586 likes, pero va sumándose los likes porque la gente acaba de ver las dos versiones y está decidiendo cuál es su favorita. Usted dele a su equipo favorito, dele el Zulaigal Rojo, dele el Zulaigal Azul. A mí la verdad me gustaron las dos versiones, me divertí muchísimo, cada uno tiene su estilo, su manera de hacerlo. Pero bueno, este, ya vamos a saberlo al final del programa, ¿eh? Lo hicieron un excelente... Chicos, sigo con ustedes. Gracias, Chichi. Por eso se merecen un fuerte aplauso los chicos. No, es tremendo. Yo le decía a Jessy El Cotado que es impresionante, y a los chicos también, la capacidad que tienen todos para bailar, cantar, actuar. Este segmento de verdad va a dar mucho de qué hablar, así que felicidades a todos y... ¡Mire la cachetada del juego! Se escuchó, ¿no, Jessy? Se escuchó. Fue real. Eso fue real. Quiero hablar con Rosa aquí, quiero saber si realmente todavía está dolorido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ra? Dase, con el manazo. Con eso. Ya, espera. Yo creo que... Yo creo que ya quedó par con el culito de allá. ¿Con él? Una pregunta, estoy aquí con la mano santa. ¿Eso fue real al propósito? ¿Te desquitaste, Erika? ¿Qué pasó ahí? Es que en realidad teníamos que hacerlo así, tal y como está en la escena, y lo hicimos, y nada, somos profesionales. Él sabía de lo que íbamos a hacer, así que nada. Le tiré el manazo de verdad. Así de verdad se lo hice. Pero, pero, pero creo que se tomó solo, Bruno. ¿Qué te pasó? Lo que Orieta no le hace, yo se lo hice. Tremenda esta chica. No, nada, 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 perdón, Rob, perdón. No, felicidades, chicos. Felicidades, felicidades. Con tal que no sean gases, todo está bien. Bueno, Ori, ¿qué decís vos? Vení, vení a mi lado, por favor. Bueno, la verdad, a veces lo que siempre quería hacer en vivo y Erika lo hizo. Buen, 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 cambió toda la cara de Ross. Ya, este, bueno, seguimos, seguimos, porque yo no quiero meterme ahí, porque ya estamos bien, está todo tranquilo, ¿ok? Este, tenemos un bloque del bailando, Jesse, ¿eh? Tenemos el bloque del bailando y vamos a ver, sin duda alguna, porque los ositos ensayan y quieren real, también realmente quieren ser los mejores de este bailando. Bueno, veamos la nota que tenemos y vamos a ir andando en esto. Ya, ok, véngase. La rata llegó con los últimos chismes y secretos de algunos participantes, entre ellos el deseo por parte de los ositos en agrandar la familia. ¿Sabían qué? Los ositos están en busca de la hermanita de Maximiliano. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pero esos lindos! Yo no sé cómo la rata tendrá de todo, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Qué verdad! ¡Muy bien! Todavía no me he recuperado del primero, como dije, pero la verdad sí se da bien, ¿no? Bendición de Dios y si no, será por algo, ¿no? Pero por ahora quiero esperar un poquito. Por el momento queremos recuperar el sueño, más que todo, ¿no? Y lo hemos pensado, la verdad, pero de aquí a unos tres años que estamos buscando la mujercita, pero como te digo, queremos descansar primero un poquito, ¿no? Sin embargo, el rumor se hizo latente ante estas particulares muestras de cariño entre Carlos y Nicole. Pero al parecer, la osita no sería la única con ganas de agrandar la familia, ya que Erika Roca anoche sufrió una descompensación, poniendo en duda una aparente visita de la cigüeña. Me enteré por ahí, supe que tiene un atraso, de verdad, lo estoy diciendo, me lo acaban de contar, una fuente muy llegada a ella. Nada, vendrá la cigüeña, bienvenida sea. Esto sin duda generó críticas hacia la bailarina polémica por parte de sus compañeros. Creo que para mí fue eso toda nuestra estrategia, porque sabemos que ella quiere estar todo el tiempo ahí, hacernos llamar la atención, y creo que fue por eso que inventó eso. Yo creo que es porque la osita lo dijo, ¿no? Que ella quería tener un bebé, entonces como que quiere estar, yo creo, igual a la par. Agarrarse de Nicole creo que lo veo malo, lo veo mal, es capaz de inventarse muchas cosas. Nicole Salce indicó que Erika solo la estaría invitando por llamar la atención. Yo creo que ella aprovechó bien, digamos, de mi noticia, ¿no? De que Carlos y yo estábamos buscando un nuevo bebé, y justo ella igual. Qué pena por ella, ¿no? Que esté utilizando por medio un bebé que ni siquiera está acá, digamos, ¿no? Lo poco que llevo, este, he visto de todo, ¿no? Por llamar la atención, así que, que sí, digamos, ¿no? Este, inventaría todo eso. Por su parte, Orieta no dudó en brindarle un consejo a su colega de staff. Cuidado, se te haga verdad. Yo sé que es mentira lo de tu embarazo, pero tú estás inventándote todo esto para llamar la atención de todos. Así que, cuidado, te salgas con tu domingo 7, ¿no? Tienes que tener más cuidado. ¿Será que Erika Roca estará dispuesta a inventar un embarazo con el único objetivo de llamar la atención? ¿No? Tremendo. Que se vive en el bailando, David, de todo. Recordemos de que empezamos un nuevo ritmo, una nueva semana. Ahora sí, las parejas tienen que esforzarse mucho más, porque el puntaje ahora realmente es válido a partir de aquí en adelante. Hoy tenemos de lujo parejas también. No, hoy va a flotar la pantalla, definitivamente. Ya está Chichi en Camarines. Chichi, ¿cómo está toda la cosa ahí? Baila, baila. Bueno, contame, Chichi, ¿cómo está todo ahí? Por favor.